Hola, hola, ¿qué tal? Hablemos sobre el liderazgo y el sentimiento de merecimiento. Merecer es importantísimo en este mundo de ser líder, ese mundo interior, ese mundo exterior de ser líder de las demás personas. En el momento en que usted conscientemente dice, yo soy merecedor, soy merecedora de ser líder de mi propia vida, porque es una herencia divina, entonces ahí es donde usted va a empezar a cambiar. Si usted necesita ayuda en esta área, hablemos uno a uno de Codazán a Codazán y recuerde sígueme para regalarle más consejos porque yo soy su amigo servidor, Néstor Alfano.